Hola, bienvenidos a Goldex, en Múnich, Alemania, nuestra quinta conferencia internacional. Antes de empezar este negocio, tuve, como todas las personas, metas, sueños, ilusiones, y trabajaba en una pequeña empresa, en la cual es una empresa propia, pero di mucho de mí, y tuve muchas deudas, como muchas personas, me llegué a endeudar en bancos, y muchas, muchas dificultades pasé dentro de mi propia empresa. En Goldex llegó a mi vida en el mejor momento, o en el peor momento, peor dicho, en el peor momento de mi vida, porque estaba pasando muchos problemas económicos, y para mí fue una gran bendición que en Goldex haya llegado en ese preciso momento, porque pude, en un principio no creía en esta oportunidad, pensé que tal vez podría ser mentira, no me lo podía creer, empecé a investigar a la compañía, y me di cuenta, después de un mes, que era una compañía seria. Desde ahí, me cogí fuertemente de Goldex, y no paré nunca, hasta el día de hoy. A pesar que me ofrecieron muchas empresas, muchas más grandes oportunidades tal vez, pero no creí en ellas, sino tomé confianza en Goldex, decidí que realmente es una compañía seria, legal y transparente. Y ahora estoy aquí, en un año cumpliendo dentro de esta compañía, con más de 12.000 personas en mi equipo. Soy de Perú, y muy agradecida a esta compañía, porque es real. Invito a toda la gente, a todas las personas a que tomen realmente esta iniciativa, emprender este gran negocio de éxito, porque a mí me ha llevado a esta libertad financiera. Tengo un mes en Europa, viajando por muchos países, también referidos, mucha gente, ya voy como 60 personas refiriendo a Goldex, en un mes de trabajo, y estoy feliz. Esta es la libertad financiera que yo quería, y lo he logrado con Goldex. Bienvenidos a todos, os invito a todos a que sean partícipes de esta gran compañía. ¡Vive en Goldex! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!